Gracias, muy buenos días. Bien lo decía Gandhi en uno de sus sencillos pero célebres pensamientos. Palabras más, palabras menos. Se puede confiar en todo mundo menos cuando se trata de dinero. El 4 de septiembre vivimos una jornada de lluvias casi de niveles históricos que dejó a su paso la destrucción de avenidas, de calles, de vados, de casas y de escuelas. Llegó con ello la hora de hacer cuentas y pedir ayuda al gobierno federal, eso de la declaratoria de desastre del Fonden, que en términos prácticos consiste en que la federación te ayuda con dinero y tú pones una cantidad similar para entre los dos reparar lo destruido. El gobierno estatal calculó entonces más de 4 mil 500 millones, hay quien dice que hasta 7 mil millones de pesos. Y eso es lo que pidió al gobierno federal para reparar los daños de Fernand. O sea, mucho dinero. Esto provocó el asombro de las autoridades federales que dijeron tanto, tanto dinero. De inmediato se pusieron a revisar, a hacer cuentas y hace unas semanas bajaron la cantidad como a 1.200 millones. Ayer se cumplieron justo dos meses de la caída del temporal y ahora el secretario general de gobierno, Manuel González, dio la nueva cifra. Quedará por ahí de los 400 millones de pesos. Oye, es una gran diferencia. ¿Qué dijo el secretario? Vamos a escucharlo. Muy bueno que se revise, no como le hacían antes todos los gobiernos. Se despachaban con la cuchara grande con todo esto. No, aquí está revisándose escuela por escuela. No se va a quedar ninguna con algún problema. Ninguna. Simple y sencillamente viene la gente, el presidente López Obrador, a checar con precisión todo y lo hace correctamente y nos da el número exacto. ¿Qué decimos ahí? Bueno, en esta sobrada declaración, dice, bueno, antes se surtían con la cuchara grande. Dice el secretario, pues que él ve positivo que el gobierno federal esté poniendo lupa en todas y cada una de las obras, ya que antes los gobiernos, pues eso hacían, aprovechaban este tipo de situaciones. Bueno, ya lo escuchó usted. Podría interpretarse de muchas formas, como por ejemplo, que tanto alcaldes como el propio gobierno de Jaime Rodríguez, también, señor Manuel González, también el gobierno federal vieron burro y se les antojó viaje. O dicho de una manera menos rural, quisieron aprovechar para pedir de más y meterle dinero a algunas otras cositas que están atrasadas. Vaya, qué bochorno, ¿no? Bueno, sea una o sea otra, la verdad, lo cierto es que a dos meses y un día, los daños ahí siguen. Y los hemos estado poniendo en los noticieros, en todos los espacios, en todos los canales de televisión, en todos lados, sigue ahí, está todavía, ya volvió a llover, ya pasó el tiempo y el dinero nomás no llega. Sea poco, sea mucho, no llega. Le digo que en cuestión de dinero valen más las cuentas claras. Continuamos.